Estaba sola y triste en el café, no pensabas en nada Afuera la espuma del mar cansada El sol calienta al amanecer, calienta la mañana Y las gaviotas vuelan sobre la arena mojada Yo desconfío de todo lo que se trate de palabras Lo verdadero se revuelca en nuestra cama ¿Y a dónde vas? ¿A dónde sí te espanta la ciudad? Y en principio todo te da igual ¿Y a dónde vas? ¿A dónde sí te enferma la ansiedad? La cama siempre te guarda un lugar Ya nació el día y vos seguís acá Sin decir nada de nada Solo me ves y soltas otra carcajada Tus ojos brillan como un par de rubíes Pesaban dos toneladas Y por cualquier cosa te sonrojas Y a dónde vas, a dónde sí te espanta la ciudad Y en principio todo te da igual Y a dónde vas, a dónde sí te enferma la ansiedad La cama siempre te guarda un lugar Y a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas Y a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas Y a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas Y a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas Y a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas ¿Yos? ¿Andas?